Un hombre de 23 años de edad, identificado como Kevin Leandro Mejía Betancour, se convirtió en la víctima de los sicarios en hechos ocurridos en las últimas horas en el municipio de Buga. El asesinato de esta persona tuvo lugar en el barrio Santa Rita, de esa localidad, hasta donde se desplazó personal del CTI de la Fiscalía para realizar la inspección técnica al cadáver de Mejía Betancour, a quien sicarios, quienes presuntamente se movilizaban en una motocicleta, le dispararon en repetidas oportunidades a la altura del tórax y la cabeza, dejándolo tendido en el lugar sin signos vitales. Las autoridades del primer distrito de Polina de Buga adelantan las investigaciones que conlleven al esclarecimiento de este hecho y a la identificación de los autores materiales e intelectuales.